Hola amigos, estamos en un nuevo video Siempre hicimos el video de un paso, pero ya se vio, pero nunca lo vieron Somos con amigos, vamos a hacer un reto del millonario Si ustedes ya vieron, cállate eso, está ahí a lo que les hicieron Gracias por ver este video y suscríbase a las campanitas de abajo Y queremos ir a mí, por favor, porque no tengo tantos comentarios A mí me encanta que estés en el bailando, que es una mina súper educada, muy talentosa A mi mamá, ¿qué pasó? ¿Se le ha filtrado? ¿Un pelotón que te la quiere? ¿Se le ha filtrado? ¿Un ex novio? Y a mi tía, a mi hospital, al marco Muchos saludos Bueno, ya Vamos a ir Bueno Espero que Ahora vamos Vamos a comenzar ahora ¿Puedo hacer un minuto para qué hacer un minuto? Espera, pedazo de perra 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 Ya, listo No, pero de pierna Perra Bueno, es verdad Pasan esas cosas O sea, con alguien Usted se mandó a fotos con Andy Hope Efecto 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 Bueno, vos tenés una cosa Espera Espera ¡Vamos allá! No, no, lo hago oscuro Y vamos allá Pero no parecía Pero no parecía El ritmo que es No parecía Porque no sé Parecía un poco Parecía Otra cosa distinta Ya comenzamos Amiguitos Vamos a traer la cámara Y la presentación Después venimos Vamos allá La música es mentira Prácticamente Exacto O sea, sube con el vestuario Señales, el voto de Ángeles Un Cinco Bueno, arranca un cinco Arranca abajo Otra, siete La señora Yo me siento acá Hola Melina Yo soy Hola Melina Si tú crees que esa mierda De mandarina Puede ver La verdad No les puedo Ver lo que hicieron Todo el reino La rea de perra Oh Parece que acá En vestuario Acá estamos A ver Vamos a ver Si esto El pomelo Puede ser Una vela Roja Y blanca Vamos allá Con ese camisón Perreo Hola amiguitos Después Vamos a ver El pomelo Va a ser Un Amiguitos No da Muere por estar En esta pista Y hay que darlo todo Y esto es una competencia Y representas un sueño Entonces es una falta De respeto para todos Ojalá encuentres Otro De ¿Votación de la señora Moria Que no puedo más Ahora veremos Chicos Mi hermano Si mi hermano puede hacer Un motor Un motor Y listo O sea Salta que te va a dar Tu cara Perra Bueno Siente como un pesamiento Bye Me parece que hubo Una equivocación En la coach Perdón Lorena Te respeto muchísimo Es una sugerencia Simplemente No esperate Solo tapo Solo tapo Cuatro Tres Dos Uno Vamos a ver A ver si le funciona En corto Mierda Mierda Agarra la mandarina Y te cae arriba De tu cabeza Dale Dale Eres una mierda ¿Te diste cuenta? Dale ¿Pero qué es eso? ¿Qué? 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 Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Wow ¿Vieron? No murió Ahora ¿Me puedo Sentar? ¡Ja, ja, ja! Se despertó No caía De vuelta Bueno Dale Vamos Ya Continuamos A ver si a Miquela A ver si a Miquela Le funciona Con una balana Una vela No Dale, dale Comenzamos Vamos Vamos a ver Vamos a ver Si funciona Dale Ya Ya Fun Fun Funcionó Eso es todo A ver Si Mi panamí Se ve Mandarina Puede Que la hay Un plomo Un pomelo Atrás de mi mano Vamos allá Espera Espera ¿Tú crees que esa Porquería Si tú crees que esa Porquería de mí La puede vencir A mi coso Amarillo De mierda No Estaba De gran Equivocado Estaba De perro Bueno Bueno Si les ha gustado Este video Dale un gran like Y suscribanse En las redes sociales Bueno 100.000 likes Queremos 100.000 likes Si saben contar Bueno Mejor Bueno Que le mando un saludo A A A A A Si Lo vemos Bueno Si les ha gustado Un gran like Le mando un saludo A Yo De Castro A Mi tía Eli A Mi mamá A Mi mamá Ana A A A A A A A Bueno Para A A A A A A A A Dale un gran like Bueno Hasta la próxima T T T